Capítulo 2. La vieja canción. Ouch, mi cabeza. ¿Qué sucedió? Hola, jugones. Bienvenidos nuevamente a Bendy. Hoy nos vamos a pasar el capítulo 2 completo. Así que comenzamos. Ahí está mi hacha. A ver qué tenemos que hacer. Supongo que solo hay una cosa por hacer. Ver si puedo encontrar una salida. Bien. Hay que encontrar una salida. Vamos. Encuentra una nueva salida. Vamos. Bajamos. Uy, cuidado con eso. Me asustó. A ver qué tenemos aquí. Vamos. Me llevo esta tinta. ¿Cómo es que este lugar se hizo tan grande? A ver, por acá. Avancemos. Avancemos, avancemos. Por acá, chicos. A ver qué tenemos aquí. La tinta me hace demasiado lento. Así que tengo que tener cuidado con eso. Hola, disculpe. ¿Puedo ayudarme? Hola, hola. ¿Dónde demonios se fue? Oh, muy bien, bendy. Avancemos. A ver aquí. Necesito tener energía en esta puerta de alguna manera. Debería haber un par de interruptores cerca. Probablemente pueda abrirlo. Acabo de ver uno aquí. Bien. Habían dos interruptores más aquí atrás. Vamos a ir a por ellos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, avancemos. Por acá, chicos. Por acá. Aquí hay uno. Abrimos. Perfecto. Por acá había otro. A ver. Levanta la puerta. Vamos a la puerta, chicos. Vamos a la puerta. Vamos, 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 vamos. Eso. Así me gusta. Avancemos. Con cuidado. Vamos. Por acá. Abramos esta puerta de una vez por todas. A ver. Y si abra la puerta. Avancemos. Vamos a ver acá. Eso. Bien. Está muy oscuro aquí. Departamento de música. A ver, por acá. Escaleras. Parece que el agujero de la escalera está inundado. Si voy a salir de aquí, tendré que encontrar la forma de entrenarlo. Hernaje de la escalera. Encuentra el control de la válvula. Bien. Vamos, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Avanzo, 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 avanzo. Muere. Bien. Muere. Este me está pegando y no lo había visto. Sí. Avancemos, avancemos. Por aquí. Cuidado, me voy a recuperar un poquito. Me recupero, me recupero. Bien. Todavía hay de esos monstruos. A ver. Aquí hay otro. Eliminado. Bien. A ver aquí. Hay otro. ¡No le pego! Eliminado. Creo que acabé con todos. Se abre la puerta. Vamos. Grabando. Por acá. El órgano. Avancemos. Avancemos, chicos. Avancemos. A ver qué tenemos por acá. Tinta me la llevo. Salgamos de aquí. Oficina de Sammy Lewerzer. Armario. Está cerrado. A ver. Escuchemos esta grabación. Así que fui a buscar mi bandeja en el armario del paseo del otro día. Y adivinen qué. No puedo encontrar mis estúpidas llaves. Es como si desaparecieran en el aire o algo así. Todo lo que puedo pensar es que deben haber caído en uno de los botes de basura cuando estaba haciendo mi ronda la semana pasada. Solo espero que nadie le diga a Sammy. Bueno, vamos a buscar en los botes de basura. Ahí tienen que estar las llaves. Vamos. No hay nada aquí. Avancemos. Por acá. Botes de basura. Botes de basura. A ver aquí. No hay nada. Por acá. Un estudio de grabación. A ver aquí. No hay nada. Más botes de basura por acá. Nada que ver. Bote de basura. No hay más botes de basura. Bueno, vamos. Hay que buscar en otro bote de basura. A ver acá. Nada. Busquemos en otro. A ver aquí. Vamos, vamos, vamos. Aquí. Nada. Vamos a ver acá. Por acá, chicos. A ver si hay tinta o algo. Un bote de basura. No hay nada. Salgamos de aquí. Arriba. Vamos a ver. Las llaves. Bien. A ver. Escuchemos esta grabación. Todos los días la misma cosa. Extraño sucede. Voy a estar aquí en mi cabina. La banda se balanceaba. Y de repente Sam y Lauren se aproximaban marchando. Y cierra todo. Nos dice que esperamos en la sala. Entonces le escucho. Pone en marcha mi proyector. Y sale corriendo de la cabina. Y baja al estudio de grabación. Como si un diablío le estuviera persiguiendo. Bien. Como dato, chicos. Las llaves nunca están en el mismo bote de basura. Así que ya lo saben. Bueno, vamos. Avancemos. Vamos a abrir la puerta. Por acá. Vamos por acá, chicos. Tinta me la llevo toda. Bien. Bien. A ver. Escuchemos la grabación. Toda persona artística necesita un santuario. Joe Drew tiene el suyo. Yo el mío. Para ingresar solo necesitas conocer mi canción favorita. El tambor retumba en triunfo. El tambor resuena una vez más. El piano llama delicadamente. El violín tiembla con una voz penetrante. Escucha mi canción y mi santuario se abrirá ante ti. Tambor, tambor, piano, violín. Tambor, tambor, piano, violín, chicos. Otro dato. Nunca es el mismo orden de instrumentos, chicos. Bueno, subimos. Hay que encender el proyector y bajamos a los instrumentos corriendo. Vamos, chicos. A correr. Por acá. Vamos, 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 vamos. Por acá, por acá, por acá. Qué maravilla. A correr. Excelente. A ver, era tambor. Tambor. Piano y violín. Piano. Y violín. Violín, violín, violín. Y iba a tocar otra cosa que no era. Entra en el santuario. Vamos, chicos, entremos. Recuerden que nunca es el mismo orden de instrumentos para todos. Siempre es diferente. Por si se adelantaron el video. Vamos acá. Uno abajo. Encuentra la segunda válvula. Está lleno de miércoles. No me lo creo. Qué asco. Se limpiaban con un libro de Bendy. Bueno, salgamos de aquí. Uy, Bendy, me asustas. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Bien, 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 chicos. A ver, me recupero un poquito. Avanzamos. Bien. ¿Cómo es que no le pegué? Hay otro ahí. Vamos. Vamos por la segunda válvula. Vamos por la segunda válvula. Por acá. Enfermería. Vamos. Vamos, vamos. Uy, este sí me asustó. Este no me lo esperaba. Oh, no, no hay válvula. ¿Dónde está? Acceso de servicio. Hay que buscar esta válvula, chicos. Vamos a buscarla. Por acá. Uy, la bendí. Vamos. No escuchas, Will. Bueno, vamos por acá. Ese monstruo la tiene. Hay que quitársela. Esa cosa sostenía mi válvula. Por acá, chicos. Avancemos. Vamos. Vamos. A ver, me llevo la tinta. Bien. Avancemos. Por acá. Bendy. Vamos. Vamos a quitarle la tinta a este monstruo asqueroso. Ay, te voy a pegar. Te voy a pegar. Salió ahí. Déjeme caer la caja. Eliminado. Bien. Vamos a quitarle la válvula. Disculpa. Por lo que tuve que hacer. Bonito sombrero. Vámonos de aquí. Ya tenemos la válvula, chicos. Vamos. A ponerla. Avancemos. Vamos, 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 vamos. Ahorita me aparece Bendy y me elimina. Por acá. Avancemos. Saltemos. Saltemos. Bien. Vamos, 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 vamos. Así me gusta. Vamos. Ponemos la válvula. Y la abrimos. Bueno, debería de hacerlo. Regresa a la oficina de Sammy. Bien. Regresemos a la oficina de Sammy, chicos. Ya no hay más tinta. Bien. Entremos. Eliminamos el rostro de Bendy. Control de la bomba. Activamos. ¿Qué tenemos por aquí? It's time to believe. Delusion of living. El libro que estaba ahí. Bueno, vámonos. Avancemos. Hay que bajar por las escaleras. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? No me lo creo. Allá vamos. Bien y apretado. No creemos que tus ovejas bajen ahora. ¿Lo haríamos? No, no, no. No lo haríamos. Debo admitir que me siento honrado de que hayas venido hasta aquí para visitarme. Esto hace que te voy a hacer parezca cruel. Pero los creyentes deben honrar a su salvador. Debo hacer que él me note. Espera. Me pareces familiar. Esa cara. Ahora no. Porque nuestro señor nos está llamando. Mi pequeña oveja. El momento del sacrificio está cerca. Y luego finalmente seré liberado de esta prisión. Este entinado oscuro abismo que llamo cuerpo. Shhh. Silencio. Escucha. Puedes escucharle arrastrándose arriba. Gateando. Lleguando arriba. Lleguando. Empecemos el ritual. Se debe completar. Pronto me escuchará. Él nos liberará. Chicos, esto se pone feo. Muy feo. Ahí está mi hacha, pero no me puedo mover. Ovejas, ovejas, ovejas. Es hora de dormir. Reposa la cabeza. Es hora de dormir. Voy a morir. Por la mañana puedes despertar. O en la mañana estarás muerto. Escúchame, Bendy. Levántate de la oscuridad. Levántate y reclama mi ofrenda. Liberadme. Te lo imploro. Te convoco, demonio de tinta. Muestra tu rostro. Toma este. Tierna oveja. No, mi señor. Quédese atrás. Yo soy tu profeta. Yo soy tu. Lo eliminaron por listo. Lo eliminaron por listo. Vámonos de aquí, chicos. Vamos. Vámonos de aquí. Tome. Muere. Avancemos, avancemos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, chicos. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Vamos, vamos. Con cuidado. Avancemos. Vamos, vamos, vamos. Eso. ¿Ya puedo pasar? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. No puede ser. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Hay que correr. Voy a morir, voy a morir. Vamos, vamos. No muero, no muero, no muero. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, que voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¿Para dónde? ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logro! ¡Lo logro! ¡Lo logro! ¡Uf! De milagro. De milagro nos hemos salvado. Me llevo la tinta. Avancemos. Por acá. La tinta. Hola. ¿Hay alguien ahí? Sé que estás aquí. Sal y muéstrate. ¡Vámonos y muéstrate! ¿Boris? Bueno, jugones. Así finaliza el capítulo 2 de Bendy. Espero yo que lo hayan disfrutado bastante. Si lo disfrutaron, recuerden dejarle su me gusta al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y si les gusta Bendy, más videos aquí abajo. Un saludo para todos y hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!